¡Adiós chicos! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Durante estas últimas semanas el mundo del K-Pop se ha visto envuelto en una gran cantidad de controversias Varios idols de K-Pop han sido acusados de haber tenido comportamientos abusivos Mientras eran estudiantes con otros compañeros, varios internautas salieron a dar sus testimonios a través de las redes sociales de allá de Corea A través de foros, las agencias de K-Pop de cada uno de estos integrantes ya han hablado de toda esta situación Todas estas acusaciones en contra de los idols de K-Pop y en contra de los actores de K-Dramas Surgieron luego de que saliera a la luz una de las declaraciones de un internauta que aseguraba Que había sido compañero en una escuela de Nueva Zelanda del actor Joe Byung-Jung A partir de esta declaración realizada por un internauta el día 16 de febrero que más tarde resultó ser falsa Pues resulta que una serie de acusaciones en contra de varios idols de K-Pop han surgido en línea Mucho se ha hablado acerca de esta situación Mucho se ha hablado de que si se trata de rumores falsos para dañar la imagen de estos idols o de estos grupos O si se trata de complots de los antifans para dañar a los fandoms de estos grupos Principalmente de aquellos que están próximos a participar en un gran proyecto O que si tal vez todo este asunto de que han estado involucrando a muchos idols de K-Pop Y que todo este tema sea tan mediático se trata de una cortina de humo Debido a las acusaciones que han surgido alrededor de un alto funcionario de la política coreana Aunque realmente el origen de todas estas acusaciones surgió Luego de que dos famosas atletas de voleibol fueran acusadas de hostigar a sus compañeros de clase Y que más tarde pues el encargado de esta asociación de deportes allá en Corea Anunció que estas dos gemelas que habían sido acusadas de haber tenido comportamientos hostigantes En contra de sus compañeros del instituto Habían sido eliminadas del equipo nacional olímpico de voleibol Por estas acciones que habían cometido en el pasado Aunque estas dos atletas de allá de Corea del Sur agarraron sus redes sociales Para dirigir algunas disculpas a todas las personas a las que hubieran pues dañado Y con las que hubieran tenido este tipo de comportamientos en el pasado Así que en este video vamos a estar hablando acerca de todo lo que ha sucedido Alrededor de cada uno de estos idols, actores, integrantes de grupos de K-Pop Porque la lista es larga comadres Salieron un titipuchal de nombres que se dieron a través de la internet Varias de las agencias de estos idols que los representan Ya salieron a dar declaraciones La mayoría de estos según las agencias por los informes y por las investigaciones Que han estado realizando Se tratan de rumores falsos Se tratan de rumores infundados Calumnias Para dañar la imagen de sus grupos Para dañar la imagen de sus idols Y todas estas agencias a través de sus comunicados que han dado Tienen un común denominador Que es que van a estar tomando acciones legales y penales En contra de todas estas personas Que iniciaron a difundir estos rumores a través de los foros en línea Por otro lado Ha habido un par de idols Ha habido un par de agencias Que se han hecho responsables De las actitudes que tuvieron en el pasado Sus idols Y han dirigido algunas disculpas Otros idols también han agarrado sus redes sociales Para escribir acerca de toda esta situación Vamos a estar hablando de todo esto Algo que si les quiero comentar comadres Es que este tema del bullying escolar Del abuso en las comunidades estudiantiles de Corea No es un tema nuevo Tampoco es un tema exclusivo de Corea del Sur Todo esto sucede alrededor del mundo Habemos personas que en algún punto de la vida Tuvimos este tipo de comportamientos No es exclusivo de Corea Pasa en todo el mundo Pero en Corea Se vive de una manera distinta Y también vamos a hablar un poco de eso Al final del video Del origen de donde vienen Este tipo de comportamientos Que hemos visto No solamente por este tipo de acusaciones Sino que también lo hemos visto reflejado En las historias que nos cuentan Los que hay dramas En las películas En mucho del entretenimiento Proveniente de Corea del Sur Resulta que toda esta situación surge Porque durante la semana pasada Surgió a través de las noticias internacionales Que un par de personas A través de medios de comunicación Y a través de foros de internet Habían acusado A dos veces olímpicas De haber tenido comportamientos Inadecuados Con sus demás compañeros Mientras eran estudiantes En el mismo instituto Estas personas Que daban su testimonio A través de las redes sociales Y a través De estos foros de internet Donde además Ocultaron su identidad Para no tener represalias Mencionaban que estas personas Pues habían sido Dos personas gandules Dos personas Que se habían aprovechado De las demás personas Y que habían ejercido Algún tipo de Pues de bullying En contra del resto De sus compañeros Obviamente la noticia Se hizo internacional Llegó a Los altos funcionarios De el deporte en Corea Y suspendieron A estas dos jugadoras De béisbol No, de vóleybol Que estaban en proceso De entrar a los filtros Para poder llegar A los Juegos Olímpicos De las próximas fechas A raíz de toda esta situación Allí en Corea Surgen varias acusaciones En contra de una lista De idols De K-Pop Y en contra de una lista De actores De personas De figuras públicas Del entretenimiento De Corea Por parte De personas civiles Que en algún punto De sus estudios Que en algún punto De su historia Compartieron Ya sea estudios escolares O compartieron Algún tipo De interacción social Con estos idols Y los acusaron Pues de haber tenido El mismo comportamiento Que estas dos jugadoras El primero En ser señalado Por parte de Unos internautas Coreanos Que dieron Su testimonio A través de Foros de internet Ocultando su identidad Fue el actor Jo Byung-ju Que el día 16 de febrero Surgió la primera acusación En contra de este idol Por parte de un internauta Al que dominaron El individuo A Y que supuestamente Este individuo Había compartido Historia escolar Con este actor Mientras se encontraban En Nueva Zelanda Este individuo Pues básicamente Narró que Este actor Mientras era estudiante En Nueva Zelanda Se había aprovechado De él Lo había insultado Verbalmente Y que incluso Este tema Había llegado Hasta El consejero estudiantil De la escuela En donde estudiaban Y que Este actor Aparentemente Le había alzado La voz Al consejero estudiantil Y entonces Como que hubo por ahí Algunas situaciones Que al final de cuentas No tuvieron consecuencias negativas Es decir Que los regresaran Para Corea Que les cancelaran Su intercambio Simplemente Les dijeron Que se llevaran bien Porque si no Iban a aplicar Pues correctivos O iban a aplicar Sanciones más fuertes La agencia De este actor Rápidamente Hace una Declaración Sobre estas acusaciones Donde dice Que todas las acusaciones Que estaba recibiendo Su actor Eran falsas Y que ya Estaban tomando Acciones legales En contra de las personas Que empezaron Con este rumor Porque no fue una Días después De que esta Primera acusación Surge Y que la agencia De este actor Da un comunicado Surgen Tres acusaciones más Que son el individuo B El individuo C Y el individuo D Que más o menos Relatan lo mismo Que relató El individuo A Nuevamente La agencia Vuelve a sacar Un comunicado En el que anuncian Que ya se habían reunido Con el primer individuo El individuo A Y que pues Habían logrado Hacer que confesara Que se trataba De una mentira Que era algo inventado Que él escribió A través de las redes sociales Que escribió A través de los portales De internet Y que pues Como ya habían iniciado Todo un proceso Para castigarlo De manera legal Ya iban a A un proceso penal O sea Que esta persona Posiblemente podía ir Parar a la cárcel Por andar inventando Calomnias Esta persona Pidió indulgencia Como que pidió Que tuvieran por favor Compasión de él La agencia En este mismo comunicado Volvió a reiterar Que no iban a tomar A la ligera Las acusaciones falsas Y este tipo de rumores Que estaban ya tomando Acciones legales Y penales En contra de las personas Que se encargaron De difundir Toda esta información Porque además El actor aparentemente No está pasando Por un buen momento Según lo que reveló La agencia A través de su comunicado Ahora Esta no es la primera vez Que este actor Se ve involucrado En una situación Como esta Porque durante el año 2018 También recibió Acusaciones De este tipo Aunque en ese año También se reveló Que todos se trataban De mentiras Y más tarde El actor Habló a través De las redes sociales Para desmentir Toda esta situación Básicamente Pues habló De lo fácil Que puede ser Tomar Fotografías Y pruebas De otra persona Para escribir Un texto En el internet Porque según Lo que se reveló A través del comunicado Y a través De la investigación Que hizo la agencia Es que el primer individuo Que hizo las acusaciones Se robó La fotografía Que dio como prueba De el anuario De otra persona Que si había ido A la escuela Con este actor Y la publicó Como si fuera de él Entonces este actor Estaba planeando Participar En el programa De la KBS Llamado Compe Home Pero ahora Su participación No se canceló Simplemente Se pospuso Más tarde Surgieron Más acusaciones Esta vez Fueron en contra Del integrante Sojin De GD Idol Y es que Surgió La acusación Por parte De la hermana mayor De una persona Que había sido Supuestamente Víctima Del comportamiento Inadecuado De este integrante De GD Idol No les voy a contar Todo lo que dijeron Cada una de las personas Que habló De estos idols Porque sería Un video Como de dos horas Pero básicamente Acusaron a este integrante De haber abofeteado A dos personas Y de haber hecho Que estas dos personas Se cachetearan Entre ellas También la acusaron De que Pues de que Mi comadre era ratera Y de que pedía dinero Y no lo pagaba De que andaba ahí Como pidiéndole A la gente Y de que no pagaba el dinero De que se robaba las cosas Inmediatamente QMT Jame Salió a dar un comunicado En el que Desmintió Toda esta información Y en el que además Dijo Que Había platicado Con la Idol Y que las cosas No habían sido Como estas personas Lo habían escrito A través del internet A través de los foros Que la situación Había sido muy diferente Y que pues Básicamente Todo el tema De que Mi comadre Era una malvada Y de que Le había robado Cosas a las personas O de que pedía dinero Y no la pagaba Era mentira Luego de esto También involucraron A otra actriz A la actriz So Shin Ei Que supuestamente También había sido Compañera De esta Idol Durante el instituto Y que esta Idol O sea Mi comadre So Jin De GD Idol La había pues También tratado Un poco culerillo Por ahí La agencia Desmintió Todo esto Y lo mismo Dijo que iba a tomar Acciones legales En contra de las personas Que estuvieran difundiendo Toda esta información Después de que Involucraron A esta otra actriz Salieron más Personas A acusar A este integrante De GD Idol De que Pues cuando era adolescente Se andaba fumando Ahí el cigarrito De que andaba Con su pandilla De personas malandras En motocicletas Y de que Mi comadre También era bebedora Y más tarde La misma Idol Hablo a través De la comunidad De fans del grupo Para aclarar Toda esta situación Y en la que Dio su versión De los hechos En la que dijo Que Pues si era muy amiga De estas personas Que recordaba Lo que había pasado Básicamente nos contó Que en algún punto De su amistad Se pelearon Por alguna situación Pero que ella nunca Ni las bofeteó Ni hizo que se bofetearan Que ese no es El tipo de comportamientos Que si se enojaron Y que si se echaron Las habladas Y que se dijeron De cosas Pero de que Todo lo demás De lo que la estaban culpando Era falso Que ella nunca hizo Que se cachetearan Ni tampoco las Las tachó Como marginadas Porque ahí dicen Como que se sintieron Marquinadas Porque como que Mi comadre había hecho Que toda la gente Les dejara de hablar O como cosas así Entonces ella dijo Que en ningún momento Hizo ese tipo de cosas Que nunca ha conducido Una motocicleta Que nunca envió Mensajes grupales Para que pues Convirtieran a alguien En una persona Como de que Marginada O para que la gente Le dejara de hablar Y que nunca Quitó uniformes Nunca robó nada Nunca pidió Pestado Y además aclaró La situación Con la otra actriz A la que habían involucrado Ella dijo Que nunca le habló A la actriz So Shin A Durante el tiempo En que eran estudiantes Que le pide disculpas A esta actriz Porque su nombre Se vio involucrado En toda esta situación Pero que ella Pues no tiene Ningún problema Pidió nuevamente Disculpas Por toda la situación Que había desembocado Todo esto Y pues hasta ahí Hermanas Lo que si dijo La agencia Es lo mismo De que va A tomar Acciones legales Más tarde Surgieron nuevas Acusaciones Y ahora Eran en contra Del actor Kim Doge A quien vimos En dramas Como Ita One Class Y Extracurricular De Netflix Las acusaciones En contra De este actor Eran Por parte de alguien Que supuestamente Había Presenciado Actos Desventajosos Por parte De este actor Mientras El era estudiante O sea El que habló No era la víctima Sino que El había visto Cosas Que no le parecían Dijo que Este actor Se la pasaba De que fume y fume Un cigarrito eléctrico Que siempre llevaba A la escuela Y que se había Y que se había Propasado Con personas Discapacitadas La agencia De este actor Salió rápidamente A desmentir Todo esto Y dijo Que estas acusaciones Ya habían surgido Durante el año 2018 Pero que El autor De estas acusaciones Que no era la víctima Lo borró O sea Borró la publicación En el año 2018 Porque era una publicación Falsa Y la agencia En aquel momento Decidió Dejar pasar Esta situación No quiso hacer Un escándalo No buscaron A la persona A pesar de que Ya la tenían Identificada Pero que esta vez Luego de haber Sacado nuevamente A la luz Esta información Falsa Y acusar De manera Falsa A su Idol Iban a tomar Acciones legales Y penales Y no la iban A dejar pasar O sea No iban a dejar pasar Esta situación Después de esto Hermanas Viene otra acusación En contra de otro Idol Y esta vez Es uno de los Integrantes De Seventeen El integrante Minhyu Pues resulta Que a este integrante De Seventeen Lo acusaron De lo mismo De haberse portado Mal con sus compañeros Durante el tiempo En el que estuvo En la escuela Aparentemente Se había encargado De hacerle la vida Imposible A otro compañero Que tuvo Play This Entertainment Que es la agencia Que se encarga Del manejo de Seventeen Y que es La representante De Minhyu Salió A decir que Pues en el testimonio De esta persona Había muchas Incongruencias Que las pruebas Que había aportado Esta persona Eran falsas Pues los datos Que daba esta persona En su relato Luego de las investigaciones Que hicieron No cuadraban Porque se contradecía De la realidad Resulta que el álbum De graduación Que presentaba Como prueba Esta persona A través de los foros Era un álbum De otro año Diferente Al de este integrante De Seventeen Play This Entertainment Lo mismo Que las demás agencias Dijo que iban a tomar Acciones legales Sin penales Otra idol Que también se vio Involucrada En este tipo De acusaciones Fue Kim Sohei Ex integrante De Produce 101 La agencia encargada Del manejo De esta idol También dijo Que iba a estar Tomando acciones legales Pero esta vez Iban a ser más fuertes Porque resulta Que todas las acusaciones Que surgieron recientemente Ya habían sido sacadas A la luz Durante el año 2017 Habían contactado A las personas Que se encargaron De crear estos rumores falsos Pero que esta idol Por no causarle daños A más personas Para no Que las personas Tuvieran que ir a la cárcel Y para no causarles daños Por lo que habían hecho Y como a ella Realmente no le interesaba Este tipo de situaciones Decidió Que no iban a tomar Acciones legales Le pidió a la agencia Que no O sea Que no Que no tuvieran Que no fueran más allá Que no las metieran A la cárcel Pues Pero la agencia Esta vez dijo Que esta vez No iban a pasar Por alto Esta situación Y si iban a tomar Acciones legales La actriz Park Heizo También fue acusada De esta situación Aunque en esta ocasión Las acusaciones Fueron un paso más allá Porque la persona Que habló De esta actriz Que por cierto Es quizás El tema Que más Ha dado De que hablar Supuestamente Esta actriz La había De que esta actriz Había tenido Como un novio En la escuela En la preparatoria Y luego Esta otra persona Pues Se hizo novia De ese chico Cuando ya había terminado Con la actriz Y entonces Esta actriz Estaba como muy enojada Y que Le había echado Como de que habladas De que Ella ya había tenido La O sea De que la relación Con él Y de que la otra No Y como que siempre Le hacía comentarios En ese sentido Y que hasta una vez Aparentemente Le gritó O sea Como de que agarró A esta persona La puso En frente de la ventana Y ella desde atrás Gritó Como de que Ay pues De que No había tenido La relación Con el otro chico Y así Y entonces De que esta persona Había sido víctima De burlas Y que Por eso Decidió terminar Su relación Con esa persona Pero que aún así Esta Esta actriz Seguía molestándola Siempre 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 La agencia De esta actriz Que por cierto Esta actriz Está próxima A salir en un nuevo drama Ahorita les digo El nombre del drama Que en el que está El drama En el que está próxima A salir es Dear M Y entonces La agencia Dijo que están Haciendo toda una Investigación Pero que Estos rumores Son falsos Aún así Muchas personas Alrededor de esta Persona que inició Con esta acusación Ya salieron A dar también Como que sus acusaciones De que esta persona Si era muy malvada Dentro de la escuela Que esta actriz Cuando iban a la preparatoria Tenía comportamientos Muy malvados Pero la agencia Salió a dar un comunicado Porque resulta Que una de estas personas Que está acusando A esta actriz Fue a un canal De televisión Fue a un medio De comunicación Para dar una entrevista Para narrar Toda su experiencia Y que esta persona Es como la representante De todas las personas A las que esta actriz Habría tratado mal Durante el tiempo Que fueron a la preparatoria La agencia La agencia Después de enterarse De todo esto Dijo que Habían recibido Llamadas como Amenazantes Por parte de estas personas Como diciéndole Todo esto Va a salir en la televisión Ya se hizo muy grande Que vas a hacer ahora O que nos vas a dar Entonces la agencia Esta reuniendo pruebas Para demostrar Que estas personas Están como queriendo Sacar un beneficio Económico A raíz de toda esta situación Más tarde surgen Nuevas acusaciones Esta vez en contra Del integrante Hyunjin de Strike Kids Y en esta parte La agencia Y tanto la agencia Como el idol Reconocieron que En cierto punto Este idol Se equivoco Y si tuvo comportamientos Pues que no eran Los adecuados Y tuvo comportamientos Un poco fuerte Y fuera de lugar Cuando era estudiante Pero Que aún así Todo lo que se hablaba De él A través de los foros Y todas las acusaciones No eran 100% reales En su totalidad Que había Algunas situaciones De las cuales El idol Si era responsable De las cuales Hyunjin si había sido responsable Pero que aparentemente Estas personas Que se dedicaron A crear Todos estos rumores A través de Los foros de internet Estaban agregando Cosas que no sucedieron Básicamente A este idol Lo estaban acusando De amedrentar A otros compañeros Como de que Él y otros Habían propiciado Que le dejaran de hablar A esta persona Y como que lo había marginado Y que en alguna ocasión Le aventó agua Y que Y que esta persona Que lo estaba acusando También en su momento Había sido Había sido seleccionado Por una agencia Pequeña de entretenimiento Para convertirse en actor Y en ese momento Cuando estaba estudiando Estaba haciendo algunos Castings Para papeles muy pequeños Dentro de Algunas producciones Y que cuando Hugh Jin Se enteró de esto Inmediatamente Se enojó Y le preguntó Que que agencia era Y como que le dijo Ah yo voy a debutar Antes que tú Y como que Alrededor de esto Aparentemente Como que Hugh Jin Le estaba haciendo Pues bullying La agencia Que es Joe Opinion Entertainment Hablo inmediatamente De esta situación Y dijo que estaban Investigando todo Que se iban a contactar Con los amigos De Hugh Jin De aquella época Con el instituto En el que estudió Que iban a revisar Su expediente Para ver si tenía Antecedentes O para ver si Alguna persona Había presentado Quejas De abuso escolar O de estos comportamientos Que iban a hablar Con el integrante Que iban a hablar Con su familia Para recabar Toda la cantidad De evidencia posible Para solucionar Este problema Y que en caso De que esto Terminara siendo real La agencia Iba a ser responsable Y también el idol Iban a pedir las disculpas Pero Que primero Necesitaban trabajar En la investigación Porque no podían Basar Sus resultados Y no podían Basar Un comunicado En nada más En los rumores Que se estuvieran Ahí dando A través de la internet Porque para este punto El tema De involucrar a idols En el tema De acoso escolar Ya estaba grandisimo Hermanas Todo esto Empezó a escalar Muy fuerte Porque todos los fandoms De K-pop Empezaron a decir ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Cómo que están? O sea Porque cada vez Más y más idols Involucraron A la Giona Involucraron A uno de Monsta Ahorita les voy a decir ¿A quiénes? Pues resulta Hermanas Que tiempo después Llevo a Payne Determine Da una nueva Declaración De toda esta situación En la que Primero se disculpan Por traer Malas noticias Al fandom A los seguidores De Strike Kids También la misma agencia Reconoce que todo esto Se trata de un tema Delicado Por lo cual Decidieron hacer Primeramente Una investigación Para tratarlo De la mejor manera Posible Porque al final de cuentas Los idols Terminan siendo Un ejemplo a seguir Llevo a Payne Determine Básicamente En este comunicado Que da Dice que Luego de haber Rejuntado Toda la evidencia Y luego de haber Hecho un análisis Y una investigación Pues si hubo Momentos En los que Este integrante De Strike Kids Llamado Hyunjin Tuvo comportamientos Que no eran Los adecuados Pero que no Todo de lo que Se le estaba acusando Era real Que no Él nunca llegó A tener Comportamientos De contacto físico Con otras personas Ni tampoco Hizo grupos De chat Para marginar A personas Pero que si En su momento Tuvo comportamientos Que no eran Los adecuados Entonces Por eso Es que La agencia Decidió disculparse Ofrecer Sus disculpas Públicas A las personas Que se vieron Afectadas Según por lo que Reveló la agencia En este comunicado Tanto la agencia Como Hyunjin Se comunicaron Y se encontraron Con estas personas El integrante Strike Kids Se disculpo Pidio perdón Por toda esta situación No solamente A las personas Con las que Se pudo encontrar Sino también A las personas Que hubieran estado Involucradas Y que no pudieron Encontrarlas Y que no se pudieron Contactar en este momento Pero ofrecía una disculpa Por todas aquellas Acciones inmaduras Que cometió en el pasado Y que en ningún momento Las justificó Ni porque era adolescente Ni porque estaba pasando Por un mal momento Sino que simplemente Tuvo comportamientos Que no eran los adecuados Que en este punto De la vida Ya entendió Que de esa manera No se puede actuar Y que ha vivido Reflexionando Y que a partir De ese momento Ha ido Buscando Como Rezarcir su camino También la agencia Publicó que Ellos están apoyando A este idol Para que No vuelva a cometer Ese tipo de Pues de comportamientos Luego de esta declaración Y de este reconocimiento De esta situación Por parte de Yewa Paying Entertainment Y por parte De este integrante De Strike Kids El público de Corea Reconoció El trabajo Y como Yewa Paying Entertainment Manejó toda esta situación Y reconoció El valor que tuvo La agencia Y principalmente Este idol Para reconocer Que en el pasado Se equivocó Y pues Pusieron un poco Como de ejemplo Como las agencias Deberían de manejar Este tipo de situaciones Aunque por otro lado El fandom Internacional No está tan contento Con esta situación No están contentos Con que El integrante De Strike Kids Se haya hecho Responsable De esta situación Y haya pedido Una disculpa Tampoco están Muy contentos Por una parte Dentro del comunicado Que dio Yewa Paying Entertainment Que se las voy a leer Hyunjin Ha decidido Vivir correctamente Por un buen camino Siempre Tomando reflexiones Por sí mismo De lo que ha vivido De ahora en adelante Y también Como agencia Haremos un esfuerzo Adicional Para que nuestros Artistas Sigan el camino Correcto Por último Pedimos que Todos se abstengan De difundir Rumores falsos E informes Especulativos Y también Como agencia Tomaremos medidas Más cuidadosas Con respecto Al proceso De selección De aprendices Y artistas Sobre los que No estábamos alerta Antes Ese último pedacito Fue lo que Enojó mucho Al fandom De Star Kids Porque entonces Dijeron Que como era posible Que la agencia Dijera que iban A elegir A mejores Aprendices Como que Esa parte No le gustó Mucho al fandom Entonces empezaron A cancelar A la agencia Mientras que Allá en Corea Pues la situación Ha sido un poco Diferente Igual todos los Fandoms De los idols Que se han visto Involucrados En esta situación Pues han Hablado Y han dado Sus opiniones A través De las redes Sociales A través De los medios De comunicación Porque pues La mayoría No está Nada contento Con toda esta situación De hecho La gran mayoría De los fandoms Internacionales Opinan Que toda Esta serie De acusaciones En contra De los idols De K-pop Y todos estos Rumores falsos Que han surgido Han sido Como una cortina De humo Para tapar Lo que sucedió Recientemente Con un gobernador Coreano Con una figura Muy importante De la política De Corea Y una situación Que vivió Con aparentemente Personas que se encuentran Alrededor de esto Todo esto De este político De este alto funcionario De las Coreas Empezó Desde el fin de semana Pasado Cuando surgió Los informes De dispatch Sobre Jenny Y G-Dragon Luego cuando surgieron Tendencias Acerca de Otros integrantes De grupos Todo esto Se catalogó Dentro del fandom Internacional Principalmente De Latinoamérica Con una cortina De humo Utilizada por Los políticos De allá de Corea Para ocultar Todo lo que estaba Pasando con Las dos hermanas De este Del equipo nacional De voleibol De Corea del Sur Y el tema De este político Muy importante De allá de Corea Pero si ustedes Pensaban que Todo había quedado Aquí No hermanos Porque también Involucraron En este mismo Tipo de acusaciones A la integrante Aisha De Everglow A la integrante Shu De Luna El chiste es que La agencia De Everglow También dijo Que iba a tomar Acciones legales En contra de estas Acusaciones Que además También Ya habían salido En el pasado Que eran acusaciones Que ya Habían investigado Y que Pues Ajá Hermanas Pero que todo esto Se trataba de rumores Falsos Otra que también Fue involucrada En este tipo De acusaciones Fue mi comadre Gionna Yo cuando involucraron A Gionna Yo dije Cristo Rey Como te quedas Yo no me veía Venir que iban A involucrar a Gionna También Acusaron a Gionna De haber sido Una malandra De que se llevaba A sus compañeros Como atrás de la escuela Y ahí como que Los hostigaba Les decía Cosas muy fuertes Y cosas así Varias personas Supuestamente Que habían vivido esto Hablaron y acusaron A Gionna Gionna Inmediatamente Agarró Sus redes sociales Y dijo ¿Saben qué? Yo les voy a contar Toda esta situación Y Gionna Hablo que Debutó desde muy pequeña Ella era una estrella infantil Porque debutó A los 12 años Cuando estaba yendo a la escuela Ya era una idol Ya estaba haciendo comerciales Ya estaba En una agencia de entretenimiento Después La ficha A una agencia De idols Y empieza a prepararse Para su debut Como cantante Y que Todo este Proceso Para ella Fue muy difícil Porque en vez De vivir las cosas Que vive una niña Una adolescente Una joven En la escuela Ella tenía que Salir inmediatamente De la escuela Y treparse Al carro De la agencia Que se la llevaba A las salas Donde tenían que ensayar Entonces Ella dijo Que en ningún momento Ella ha sido Una matona Que ella no ha sido Nada de lo que Se le estaba acusando Ella Ah porque además La estaban acusando De que se había cacheteado Quien sabe cuanta gente Y de que La había O sea de que había tenido Contacto físico Con otras personas Ella dijo Que en ningún momento En la vida Ha bofeteado A alguien Que ella No le ha pegado En la mejilla A nadie Y que las personas Que estaban escribiendo Este tipo De publicaciones Que les deseaba Lo mejor Que les mandaba Besos al Bricios La bendición Y que ojalá Y encuentren La felicidad Ni comadre Con eso terminó Obviamente También salió PNation Que es la agencia Que se encarga Del manejo de G1 A decir lo mismo Que G1 Nunca pudo tener Una vida escolar Normal Porque Desde que era muy joven Ya tenía La atención del público Porque se convirtió En una estrella Muy rápido Entonces Que todo esto Que estaban inventando Alrededor de G1 Eran rumores falsos Y que la agencia Nuevamente Sé que la agencia También iba a tomar Medidas Bastante severas Iba a tomar Medidas penales En contra de las personas Que estaban Involucrando a G1 En toda esta controversia Y que ya las estaban Investigando A otra idol Que también Involucraron En esto Fue A la integrante Leah De Itzy También La acusaron De lo mismo J.W.A.P. Yukiemen Salió A dar un comunicado En el que dijeron Que todo esto También era falso Luego también Involucraron Les digo que Esto de andar Involucrando a idols Fue uno tras otro Y uno tras otro Al integrante Ki Hyun De Monsta X También Lo involucraron En este tipo De acusaciones Aparentemente Todo esto Alrededor de Ki Hyun De Monsta X Fue una serie De malentendidos Donde a el Lo terminaron Confundiendo Con una persona Que se portaba mal Como de que Había tenido Este comportamiento Que el no era La agencia Que es Starship Entertainment Ya declaró Que Primero dio un comunicado En el que Al igual que Yo Wap Y Entertainment Iban a buscar Todas las evidencias Iban a investigar Todo esto Y más tarde Starship Entertainment Da un comunicado En el que dicen Que este integrante De Monsta X Se reunió Con todas estas personas Que lo estaban acusando Y al final de cuentas Pues terminaron Resolviendo esta situación Y ya después De que platicaron Se dieron cuenta Que pues todo Era una serie De malentendidos Que el no era Que era otra persona Pero lo terminaron Re involucrando En esta situación La agencia También dijo Que las personas Que estén haciendo Este tipo De acusaciones En contra De cualquiera De los idols De su agencia Van a tener Consecuencias penales Porque la agencia Está investigando Hasta el último detalle La agencia Reveló Documentos oficiales Del archivo escolar De este integrante De Monsta X Con el permiso Del integrante Con el permiso De la escuela Donde Pues todo lo que Hablan de este integrante Son Puras Maravillas De que era un muy buen estudiante Muy bien portado Sus maestros El encargado estudiante Les deseaba siempre Mucho éxito Que se cumplieran Sus sueños Y pues revelaron Toda la información Para que no hubiera Detalle de nada Para que no hubiera Como de que hay Huecos vacíos Y para que no Malinterpretaran Esta situación Y no pensaran Que el idol O que la agencia Pues estaban como Amenazando a estas personas Para que cambiaran Sus acusaciones Desde que empezó Toda esta serie De acusaciones Muchos fandoms Empezaron a decir Que se trataban De acusaciones falsas Que la mayoría De todo esto Según lo que Han revelado Las agencias Se trata de rumores falsos Porque las agencias Han hecho investigaciones Y han contactado A las personas Han contactado A las escuelas Donde estudiaron Estos idols Para verificar Si había reportes Para verificar Si en sus archivos Escolares Tenían Pues acusaciones De haber sido Buleadores De haber tenido Comportamientos Inadecuados 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 En algún punto Los habían encontrado Consumiendo Algún tipo De sustancia Prohibida Los fandoms De K-pop A raíz De todo esto Han hablado La principal teoría Es que todo esto Se trata De una cortina De humo Para esconder Los actos De este funcionario Muy importante De Corea También se habla También muchos Internautas Principalmente Latinos Han hablado De que El público De Corea Siempre se toma Muy en serio Este tipo de cosas Como de que Siempre se Esperan a que Los idols Ya sean famosos Y que sacan A la luz Todos estos temas Que nada más Se quieren aprovechar De que los idols Son famosos Y porque Este tipo De comportamientos Abusivos Dentro de las De las comunidades Estudiantiles De Corea Son tan Llamativos Para los internautas Coreanos Hermanas Porque Corea Del Sur Es el principal País Donde se registran Mayor número De decesos En jóvenes Estudiantes Porque todo esto Trae como consecuencias Que los jóvenes Se terminen Yendo por la salida Fácil Porque países Asiáticos Como Corea Del Sur Son donde Más casos Como estos Se registra Porque no podemos Pasar Porque no se puede Pasar por alto Este tipo de situaciones Les digo Hemos visto Que los dramas Que en las películas Se nos habla De toda esta situación Y se nos Recientemente Estaba viendo El drama True Beauty Donde Al personaje Principal Justamente Hay comportamientos Como este Y el principal Detonante O la principal Justificación O por lo cual Las personas Actúan de esta manera Es por El aspecto físico Por ejemplo Durante el año 2019 En BBC News Que es un medio De comunicación De Estados Unidos Se reveló Que un tercio En el 2019 Un tercio De los alumnos Sufrían acoso En las aulas De Corea También en este Mismo artículo Se habla Que cerca Del 31.8% De las personas De Corea Habían sido Víctimas De este tipo De comportamientos O sea Ya personas adultas Que durante el tiempo Del que eran estudiantes Habían sido víctimas Todo esto Según este artículo Revelado por la BBC Tiene muchas Muchos motivos Uno de los principales Es la gran exigencia Del mundo académico De Corea El hecho De tener que asistir A una muy buena universidad A una universidad prestigiosa De ser un alumno modelo El hecho De tener que sobresalir En los estudios Para poder conseguir Un buen trabajo El principal motivo Y la excusa Que se da Para este tipo De comportamientos Es el modelo educativo Que tiene Corea del Sur Que es uno De los más exigentes Del mundo Y que todo esto Provoca que Las personas Por competencia O las personas Que se sienten Como frustradas O que necesitan Como que sacar En algún punto Todo ese estrés Lo hacen de esta manera Que no es ningún Tipo de justificación Pero según Este artículo Es lo que propicia Este tipo de comportamientos Afortunadamente Se pudo resolver La mayoría De estas situaciones Donde las acusaciones Eran verdaderas No en su totalidad Pero si en una fracción Los idols Y las agencias Se disculparon Y pudieron Como que Resolver esa situación Y en las otras situaciones Donde todo esto Eran rumores falsos E infundados También las agencias Pudieron Dar sus comunicados Y pudieron Pues desmentir Toda esta situación Ahora Esto no quiere decir Que este tema No sea importante Y que no sea un tema Que se tenga que resolver En ese país Claramente es un tema Que no solamente Aqueja a Corea del Sur Pero Estamos como sociedad En ese proceso De ir aprendiendo Que comportamientos Del pasado No eran los mejores Y que tenemos que aprender Para poder De ese aprendizaje Enseñar a las Generaciones futuras De que Pues Debemos de tratar De ser la mejor Versión de nosotros Y eso lo aprendes Conforme vas creciendo Y lo aprendes Conforme vas viendo Esos Esos comportamientos A la lejanía Saben Entonces Yo personalmente Lo he ido aprendiendo Y es un tema De De desaprender Muchas cosas Del pasado Porque Durante mucho tiempo En la misma televisión En los mismos medios De comunicación Se enseñaban Ese tipo De comportamientos Y ahora Tenemos que aprender Que no Que ese tipo De comportamientos No son los adecuados Y que no podemos Ir allá por la vida Haciendo menos De la gente Por cualquier tipo De situación Y pues bueno Chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya resuelto Lo traté de hacer De la manera Más ligera posible De la manera Que más información Les pudiera ayudar Porque también Este es un tema Muy extenso Se extendió Durante casi 15 días Y la cantidad De información Si se me pasó Alguna idol Que también estuvo Involucrado En esta situación Perdónenme También eran Un chorro Hermanas Pero pues bueno Espero que Les haya gustado Este video No olviden compartirlo Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja De descripción Recuerden que Yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye